Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tomás Gómez ha sido el único senador que ha dimitido por dar ejemplo para defender la sanidad pública en Madrid. Tomás Gómez ha parado, junto con los profesionales sanitarios primero, la privatización de la sanidad pública en Madrid. Tomás Gómez no digo esto porque sea mi amigo. Tomás Gómez es una persona muy honrada. Tomás Gómez además es un ejemplo. Y es un ejemplo para todos y para todas. Por eso Tomás Gómez va a ser reconocido por los maireños. Por eso el ticket del que hablan... Bueno, han hablado del ticket... Van a comparar el ticket Esperanza Aguirre, Ignacio González, con el ticket Tomás Gómez... Yo no puedo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.